El bosque de Chapultepec, este lugar histórico en la Ciudad de México, resulta que está siendo robado. Se lo están robando. ¿Y quién podría hacer semejante atrocidad? Pues ¿quién cree usted? ¿Quiénes son los vándalos en la Ciudad de México? El famosísimo cartel inmobiliario, liderado por Santiago Taboada, Jorge Romero, Mauricio Tave, Alessandra Rojo de la Vega. Esta camarilla de ladrones intenta mochar el bosque de Chapultepec para hacer más edificios, más fraccionamientos. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para resolver la falta de habitaciones en la Ciudad de México? No. Para seguirse llenando así más y más dinero a los bolsillos, que es lo que realmente ha enriquecido a esta gente. Hoy les pusieron un alto. Hoy la presidenta les puso un hasta aquí a aquellos que están intentando literal deforestar el bosque de Chapultepec para construir más y más viviendas. Vamos a ver las denuncias que se han dado. El Poder Judicial quiere poner edificios en el bosque de Chapultepec. El Congreso de la Ciudad de México puso un alto al cártel inmobiliario que lleva años intentando hacer del bosque de Chapultepec un negocio. Vamos a ver lo que denuncia esta joven. Story time de cómo el Poder Judicial quiere construir departamentos de lujo en Chapultepec. Resulta que en 1992 el gobierno de la ciudad expropió un predio en la tercera sección de Chapultepec por razones medioambientales y para que todos pudiéramos disfrutar de esta parte del bosque. Sin embargo, la inmobiliaria Trepi lleva combatiendo esta expropiación todos estos años. ¿Adivinen qué juez ha estado operando activamente en favor de la inmobiliaria y en contra de los chilangos? El juez Juan Pablo Gómez Fierro, sí, el mismo que ha estado operando activamente para ir en contra de las leyes que van a beneficiar la soberanía mexicana como la ley eléctrica o la ley de hidrocarburos. Esto nos revela la necesidad fundamental de reformar el Poder Judicial para que trabaje en favor de los ciudadanos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Resulta que el Poder Judicial quiere obligar a todos los diputados de la Ciudad de México a que cambiemos el uso de suelo de esta sección de Chapultepec. Para que ahora no solamente se puedan construir departamentos de lujo, sino que inclusive podría llegar el momento en el que se hiciera una plaza comercial en el bosque de Chapultepec. Lleno en contra de la naturaleza, de los árboles, de todas las especies que existen, sobre todo en esta sección del bosque de Chapultepec. El día de ayer, todos los grupos parlamentarios, excepto el PAN porque Carta de Inmobiliario, salimos a defender el bosque. Y a decir que a pesar de las presiones que existen desde el Poder Judicial que ha amenazado con destituirnos, no vamos a votar a favor de este cambio de uso de suelo. Vamos a acudir y a hacer hasta las últimas instancias para poder defender el bosque de Chapultepec. Todos los que conocemos la tercera sección del bosque de Chapultepec sabemos la riqueza ecológica que existe en esta sección. Hay un informe de la PAOT que nos dice que hay inclusive especies en peligro de extinción, que hay 45 aves que pasan por esta sección, además de muchísima flora que hay que proteger. No vamos a permitir que se privatice esta sección y vamos a defenderla. Desde la Cuarta Transformación no permitiremos que se construyan departamentos de lujo a costa de un pulmón de nuestra ciudad y de la riqueza que alberga. Y aquí la gran pregunta es, pues ¿dónde están los ambientalistas? ¿Dónde está Arturo Islas? ¿Dónde está Eugenio Derbez? ¿Dónde están aquellos que cada que atropellan un mosquito allá del tren? ¿Cuánto hay cosido? ¿Los animalitos? ¿Los mosquitos? ¿Los están acabando esto? Bueno, y ahora que realmente pues buscan acabar con algo, un patrimonio histórico, no dicen nada. No dicen absolutamente nada. Dice uno, ahí está, ¿no? Exhibida una vez más, un día más, la total hipocresía del grupo de activistas y ambientalistas. Digo, del cártel inmobiliario, ¿qué podemos decir? Ya los conocemos cómo operan, los conocemos por qué hacen esto, y digo, no extraña, ojo, hay que frenarlos, hay que detenerlos como se está haciendo actualmente. Pero, yo sí me pregunto, ¿no? ¿Dónde está Derbez amarrado a un árbol en Chapultepec? Yo me lo imagino así, no, por favor, ni un árbol más. O Arturo Islas así, agarrando a todas las especies de extinción y así, abrazándolas y llevándolas a un refugio. ¿Dónde están? ¿Ya vieron? Aquellos, ¿dónde está Calderón que decía? Ah, atropellaron a un jaguarcito. Y ya decías, oye, es que no, no es cierto, esa foto es de Brasil. No me importa, pero también está pasando allá. Bueno, ¿dónde están todos? Los grandes ambientalistas. ¿Por qué cuando bloquean el Tren Maya había 400 personas y cuando intentan frenar el ecocidio en Chapultepec hay 8 con lonas? ¿Dónde está? La doctora Claudia Sheinbaum en el día de hoy habló sobre el caso y sobre este intento de destruir esta reserva, este pulmón de la Ciudad de México. Vamos a verlo. Este caso estaba desde que fui jefa de gobierno y defendimos que no se construyera. El bosque de Chapultepec, desde que fui secretaria de Medio Ambiente, ha sido un motivo de mi trabajo en el sector público. Cuando el presidente López Obrador era jefe de gobierno y su servidora secretaria de Medio Ambiente, encontramos que los pinos se había llevado una parte del bosque de Chapultepec. Salinas de Gortari amplió los pinos para poder correr en el parque de la hormiga. Así se llama esa parte del bosque de Chapultepec. En aquel entonces era Fox presidente y me comisionó el entonces jefe de gobierno a que fuera a solicitar la entrega del parque de la hormiga. Finalmente Fox accedió y se recuperó el parque de la hormiga. Y después fuimos recuperando una buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec. Por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Estamos a favor de la propiedad privada y que se respete la propiedad privada. Y para eso hay leyes y está la constitución. Pero lo que es público es público. Lo que cambió es que ya no privatizamos lo público. Porque tuvo una... no una buena historia en nuestro país, pero además lo que es del pueblo es del pueblo. Lo que es de la nación es de la nación. Entonces el bosque de Chapultepec lo vamos a defender como todas las áreas naturales protegidas. Hay casos en el sureste, hay pendientes que también vamos a atender. Entonces el cambio de uso de suelo... No va a haber cambio de uso de suelo de zonas naturales y particularmente áreas naturales protegidas a otros usos y menos de desarrollo urbano. La postura del gobierno federal se le va a poner un alto, se le pone un alto finalmente al cártel inmobiliario. Y eso sí, ténganlo por seguro, eh. Denlo por hecho. Si hubiera ganado Santiago Taboada, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, 100%, eh. Denlo por hecho. Ya le hubieran mochado una parte o ya hubieran vuelto todo eso, eh. Ya estuvieran cortando todo parejo para poner ahí cinco departamentos más y poner seis restaurantes más de lujo ahí para que, ay sí, para que llegue la gringada, que es lo que le encanta a los gobiernos panistas, ¿no? Ay sí, miren, no importa que nos vayamos a morir todos de 50 años porque no hay ni un árbol en la Ciudad de México. Digo, pero qué tal se ven fresas en los restaurantes en Mazarín, ¿no? Vayan por un tú. Vamos al siguiente tema, señores.